Bien, y hoy recibió respuesta de el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el actual gobernante en Morelos dijo que sería un gravísimo error, dijo que es necesario contar con más policías para combatir a los delincuentes, escuchémoslo. Gobernador, ¿qué decir de esta expresión que hizo el viernes pasado la diócesis de Cuernavaca de que podrían buscar una tregua con el crimen organizado aquí en el estado de Morelos, como lo hizo en el estado de Guerrero? Pues yo creo que está mal, eso no lo podemos permitir, como te digo sigue trabajando y ya lo dijo el otro día, estuve ahí con los empresarios, necesitamos más policías y que los presidentes municipales se comprometan a contratar policías, eso es lo que necesita, ya se los ha dicho muchas veces el almirante que tenemos un déficit de nueve mil policías, entonces se tiene que trabajar en que los presidentes municipales se comprometan a tener más policías en sus municipios y con eso créeme que vamos a garantizar la seguridad y también aumentarles el sueldo. ¿Nunca les rega con las bandas delictivas? No, yo creo que sería un error. ¿No necesitaría la intervención de la iglesia en materia de seguridad? Sería un error gravísimo, pues imagínate cómo vas a pactar con la delincuencia organizada y no nomás uno porque tienes que pactar con el mundo. Gracias. Gracias.